Papelillo, Papelillo y Serpentina, hoy te riego por tu cara tan divina, que conoce o no, que conoce, muchachita radiante de juventud, Papelillo. Papelillo, 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 Papulillo, Papelillo, Papelillo, Pap Culillo, Papi Chim sąsiame, Papelillo, Papinillo, Papi Chim sąsiame, była pracowa, dużą na Ąepę, służą na utwór zero persony, ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué va a decir? ¿Y algo? Que cuando ese lo de Hacienda marca la casilla 21 que estamos más tiesos que una mojama ¿Más tiesos que una mojama? Y venimos de Roma, con la ropa a pinchar y la ITV sin pasar ¡Muy bien! Y venimos para acá, para Puerto Real A ver si aquí hacéis algo, ¿no? ¡Ah, no! ¡Que si! ¡Hacéis barco, Enrique! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues seguimos con la cabeza gasta viendo la cabalgata de carnaval aquí en Puerto Real en el año 2019. ¡Gracias! 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 ¡Y que! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esare 개인... ¡Presar vasito! ¡Fresar vasito! ¡Gracias! ¡Gracias, hombre! ¡Gracias! 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 ¿Aquí disfrutando un año marín y que valga? ¡Gracias! ¿Te ha gustado este tipo o no? ¿Cómo se llama? Nosotros somos los gigantes de Serpentina ¡Ah! Los hay de Serpentina ¡En honor a que nos han dado esta llena Serpentina todo el mundo! ¡Más de verdad! ¡En honor a que nos han dado esta llena Serpentina! ¡En honor a que nos han dado esta llena! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Te gardensan,AK! ¡Amén! ¡Má, Ch Waldir! ¡Ah, coño! ¡Em 2018 que nos han dado esta campana en Afras del Pueblo... Adiós de mi abuela, adiós de mi abuela, adiós de mi abuela. Adiós. 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 Adiós.